La Basílica de la Virgen de los Desamparados ha presentado el documental titulado Mater desertorum sobre la devoción a la patrona de Valencia, su origen en el siglo XV, la historia de su imagen y su fiesta, así como la obra social vinculada a ella y su repercusión a lo largo de los años y en la actualidad. En la presentación del vídeo el rector de la Basílica Jaime Sancho ha destacado que este documental pone en valor que la Virgen de los Desamparados es mucho más que el culto, porque esa devoción y toda su obra social viene del amor a la Virgen y del sentimiento de gratitud hacia ella. Y destacar sobre todo que se ha intentado ver desde los orígenes lo que ha significado la devoción a la Virgen de los Desamparados y cómo a lo largo del tiempo actualmente la Virgen de los Desamparados sigue cumpliendo la misma misión que en el siglo XV en cuanto a las obras de caridad, en cuanto al culto, a la devoción, pero que la cosa ha ido pues naturalmente incrementándose con el tiempo y ahora con los nuevos medios también de comunicación y de todo lo demás que podemos hacer. El documental ha sido realizado por la productora Adarbe Producciones gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Valencia e incluye la intervención del Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, del alcalde Joan Ribó y de representantes de la Basílica y de asociaciones vinculadas a ella. La obra también explica la historia de la imagen y su restauración en el año 2014, incide en la importancia de la fiesta y su repercusión social y subraya la relevancia de la obra social mariana que sigue viva y se adapta a los nuevos tiempos. Además, el documental es fruto del rodaje de testimonios y de muchas horas de selección de imágenes cedidas por diferentes fuentes que unidas suman más de 4.000 archivos audiovisuales y más de 50 horas de metraje. Por último, la banda sonora empleada también tiene el sello de entidades vinculadas a la Basílica, grabadas en el propio templo, como la Escolanía de la Virgen, creada precisamente con la finalidad de cantar a la Mare de Déu dels desamparats.